¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de metano, de la molécula CH4 y para eso necesitamos la configuración electrónica de la última capa, de la capa de valencia, de los dos elementos que intervienen, que son el carbono, vamos a escribirla, para el carbono la configuración es 2S2, 2P2, por tanto, tiene 4 electrones en la segunda capa, 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en dos orbitales P. La configuración del hidrógeno, como sabes, es 1S1. Bien, ¿cómo vamos a hacer la estructura de Lewis? Vamos a poner, en principio, Nv como el número de electrones de valencia, el número de electrones totales con los cuales disponemos y con los cuales estamos jugando. Bien, contemos. Tenemos un átomo de carbono y cada átomo de carbono tiene 4 electrones, por tanto, tenemos 4 electrones de valencia pertenecientes al carbono. También tenemos, vamos a sumarle los de valencia del hidrógeno, de hidrógeno tenemos un electrón de valencia, pero como tenemos 4 átomos, pues debemos multiplicarlo por 4. Por tanto, 4 más 4 son 8 electrones de valencia. Bien, vamos a poner también como N sub O al número de electrones que tendrá cada uno de los átomos cuando tenga el octeto completo. Como su nombre indica, octeto implica 8 electrones. Por tanto, el carbono tiene 4, cuando tenga el octeto completo tendrá 8. Subamos, subamos también los pertenecientes al hidrógeno, pero con el hidrógeno hay que tener cuidado, porque el hidrógeno tiene un electrón en la primera capa y recuerda que en la primera capa solamente caben 2 electrones. Por tanto, el hidrógeno cuando tenga la capa completa tendrá 1s2, es decir, tendrá 2 electrones. El hidrógeno no puede completar el octeto. Luego, para el hidrógeno tenemos 4 átomos, igual que antes, pero 2 electrones cuando tengan la capa completa. Luego tenemos 8 y 8, 16 electrones cuando todos los átomos pertenecientes a la molécula de metano hayan completado su última capa. Vale, entre los electrones que tenemos de valencia y los electrones que tendrán cuando tenga todas sus capas completas, restando NO, número de electrones del octeto, menos el número de electrones de valencia, obtendremos el número de electrones compartidos. Vamos a ver cuántos tenemos entre los átomos, es decir, compartidos. En el octeto tenemos 16, de valencia hemos dicho que son 8, 16 menos 8, son 8 electrones compartidos. Y como cada enlace implica 2 electrones, pues vamos a poner aquí que tenemos 4 enlaces. 4 enlaces. Bien, en esos 4 enlaces vamos a distinguir aquellos que corresponden a enlaces sigma y aquellos que corresponden a enlaces pi. Para calcular los electrones que pertenecen a enlaces sigma, esto va a ser el número de electrones en enlaces sigma, enlaces frontales, donde los orbitales solapan frontalmente. Bien, tenemos una manera muy fácil de calcular, va a ser aplicación de esta expresión matemática muy sencilla. Dos veces n-1, donde esta n es el número de átomos que vemos en la molécula. Para la molécula de metano tenemos 4 átomos de hidrógeno y una de carbono, luego esta n minúscula sería 5. Por tanto, 2 que multiplica a 5, que es el número de átomos totales de la molécula de metano. Menos 1, 5 por 4, perdón, 5 menos 1 son 4 y por 2 son 8. Esto nos sale 8 electrones en orbitales sigma. Por tanto, nos salen 4 enlaces simples de tipo sigma. Esto lo vamos a poner como simples. Luego, fíjate que tenemos 4 enlaces en total y de los 4 enlaces son simples, son sigma. Por tanto, no tenemos enlaces pi. El número de electrones en enlaces pi va a ser el número de electrones compartidos en total menos el número de electrones sigma. Es decir, englobamos estos dos, 8 menos 8, nos sale 0 electrones en enlaces pi. Por tanto, no hay enlaces dobles. ¿Vale? ¿Qué nos quedan los solitarios? Nos quedan el número de electrones solitarios que vamos a llamar como n sub s. Este será el número de electrones solitarios. Los no compartidos, los pares solitarios o no compartidos. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros para jugar? Para jugar tenemos los electrones de valencia, los electrones de valencia NV, que hemos dicho que son 8. Luego, esto es todo lo que nosotros tenemos, los electrones de valencia. Y de todos los que nosotros tenemos compartidos tenemos NC. Luego, los que no estén compartidos serán solitarios. ¿Cuántos electrones tengo para jugar? Tengo los de valencia, que hemos quedado, que son 8. Le resto los que ya están compartidos, que resulta que también son 8. Y, por tanto, no tengo, no hay pares solitarios en la molécula de metano. No hay pares solitarios. Ya lo tengo todo. Una vez lo tengo todo, construyamos la estructura de Lewis. El átomo central es el carbono. Y vamos a distribuir 4 hidrógenos a su alrededor. 1, 2, 3 y 4. Y fíjate que esta es extremadamente sencilla, porque nos salen... Lo único que tengo que poner son los 4 enlaces. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y en los 4 enlaces representados... Cada rayita está representada por 2 electrones. Tengo 4 enlaces sigma. Todos son enlaces sigma. Enlaces simples. Y no hay ningún pares solitario. Porque si contamos los electrones que tiene cada uno de los átomos, cada átomo de hidrógeno tiene los 2 electrones compartidos. Y recuerda que el átomo de hidrógeno necesitaba 2 electrones para completar su última capa. Y si miramos el átomo de carbono central, pues también tiene 8. El átomo de carbono central debía tener el octeto completo. Y tiene 2, 2, 2 y 2. Por tanto, tiene el octeto completo. Como ves, es muy sencillo construir las moléculas, las estructuras de Lewis. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Al lío!